Y en la unidad de cirugía de hospitalización, descansa y reposa la señora que se vio afectada por la quemadura de su cuerpo cuando participaba de una yunza en el barrio de Podregal Alto. El médico ha indicado que tiene la quemadura de un 12% y está en pleno proceso de recuperación. Vamos a escuchar las declaraciones del médico que está viendo el caso, no es el doctor Homero, quien está haciendo el monitoreo permanente de la paciente. Seis años, claro, que ha estado participando en una yunza y como accidentalmente se ha quemado con alcohol. Tiene primer y segundo grado y un miembro inferior izquierdo, más o menos 12% de quemadura. Es un manejo médico, con curaciones diarias y se puede manejar acá. ¿No quedará ningún daño en la piel, doctor? Puede ser, puede ser que depende de cómo evoluciona. Después, si es que no crece la piel, hay que hacer injerto de piel. Está tranquila, comiendo, todo. Ha estado al costado de uno que vende caliches y ahí, como ha habido fuego y tienen alcohol, se ha prendido y ella accidentalmente estaba a su costada de esto, ¿no? Y se ha quemado. ¿Tan rápido reacciona el alcohol? ¿Habrá sido por la ropa que quizás que ha sido... La inflamación del alcohol es rapidísima, ¿no? Sí. Pero lo bueno es que solo se pierna, o sea, no ha sido... No es una gran quemada, no. No es una 12% es una quemadura normal que se puede manejar acá. ¿Qué cantidad de casos por estas fiestas se han originado, doctor? No, más o menos, siquiera 12 a 15 pacientes. ¿Este es el más grave o ha habido? No, no, este es el más sencillo, más sencillo. Sí, han llegado quemados, gran quemados o hasta han fallecido. Han venido con 80, 90% de quemadura. Sobre todo en fiestas costumbrísticas que utilizan pirotécnicos o en castillos que queman. Ahí es más. Este es el más sencillo que ha habido. ¡Gracias!